Primero, perdonar por la voz. Venimos para dos cosas importantes. Primero, aunque ya es oficial, el fichaje de Akeche desde hace unos días. Ser Akeche, el hecho de que tuviera un montonazo de ofertas encima de la mesa. Un jugador importante para ayudarnos a intentar ser felices con eso que el año pasado estuvimos tan cerca. Gracias a Centro Médico Virgen de la Caridad y a Pepe Ferrer. También, evidentemente, a Puri, que siempre está con nosotros en las negociaciones y presta y dispuesta a todo, por transmitirnos otra vez la confianza. Me gustaría que él nos diera su opinión ahora en este proyecto. Es importantísimo contar con empresas del calibre, del calado y del compromiso de Centro Médico Virgen de la Caridad, que creo que en el mismo momento que terminó la temporada, yo creo que no pasó ni un minuto, y Pepe me dio una abraza y me dijo, el año que viene estamos otra vez ahí con vosotros. Sin gente como Centro Médico sería totalmente imposible que este proyecto adquiriera la forma que está adquiriendo, que volviera a ilusionar a todos los cartageneros y que seamos capaces de luchar otra vez por el ascenso. Agradecer a Pepe la confianza, otra vez más estarán en un sitio importantísimo dentro de la primera equipación, como es la espalda, el lugar que siempre le gusta llevar a Pepe, un lugar privilegiado. Y como todos somos entrenadores y todos tenemos nuestro equipo, a mí desde que vi a Akeche jugar le dije a Paco, ese hombre nos va a dar días de gloria y así ha sido, nos ha dado muchos días de gloria. La presentación oficial de Akeche, sea aquí en Centro Médico, la verdad que te lo agradezco mucho, porque es una cuestión de tipo personal. Estoy seguro que este año que viene vamos a estar en segunda ayuda, transmitiros a todos los que estén escuchando, a la afición y a todo el mundo, que hay que seguir para adelante, que la ciudad se merece tener un equipo primero en segunda y luego ya veremos. Otra parte de nuestra filosofía es de ligar la sanidad con el deporte, la salud con el deporte y creemos que es la mejor contribución que puede hacer la empresa a la ciudad de Cartagena. Sí, la verdad es que tenía bastantes ofertas encima de la mesa, económicamente se puede decir que también mejores, pero bueno, no sé, el deseo mío era estar aquí, tenía una espina clavada de lo que nos pasó el año pasado y bueno, la verdad es que intentar todos juntos, ya te digo, equipo, afición y todo el club, al final toda la ciudad, pues intentar conseguir ese deseado ascenso. Sí, sí, es verdad que me he sentido en esa faceta bastante querido por la afición, por la gente, pero ya te digo, yo creo que si eso han pedido de mí es porque el equipo me ha ayudado a ello. Hace grande a un jugador y a un club, es el equipo y yo creo que, ya te digo, con el equipo que estamos haciendo yo creo que podremos hacer muy buenas cosas. La clave yo creo que era mantener un bloque, yo creo que nos hemos quedado, y estamos los que queremos, los que por parte del club quieren y los jugadores que ellos quieren estar aquí. Yo creo que, ya te digo, yo creo que tenemos muy buena plantilla y ya te digo, lo importante es mirarnos todos a la cara y luchar por ello. Un míster que se entiende mucho con los jugadores, habla mucho con ellos y yo creo que desde el primer momento, ya te digo, ha sido demasiado fácil integrarme en el equipo, vamos a decir. ¡Gracias! ¡Gracias!